Según el último estudio de las Naciones Unidas, hay un total de 273 millones de inmigrantes repartidos por el planeta. Hoy en hazte la lista los 10 países con más inmigrantes. España. Tradicionalmente España ha sido la puerta de Europa, tanto para África por proximidad como para Latinoamérica por el idioma. En total viven en España más de 5 millones de inmigrantes. Australia. Desde que los primeros humanos llegaron a Australia hace 50.000 años, el país oceánico ha recibido a todo tipo de inmigrantes, desde descubridores hasta convictos, pasando por buscadores de oro. Hoy en día uno de cada cuatro habitantes de Australia nació en el extranjero. Y como dato random, hay tres veces más canguros que personas. Canadá. A principios del siglo XIX llegaron los primeros inmigrantes chinos para construir las vías del tren. En la actualidad viven en Canadá más de 7 millones de inmigrantes, muchos de ellos indios y británicos, aunque la mayoría siguen siendo de China. Francia. Durante la época colonial, Francia reclamó para sí gran parte de los territorios africanos. Esta es la principal razón por la que actualmente alberga tantos ciudadanos centroafricanos y magrebíes, aunque en Francia viven casi 7 millones y medio de inmigrantes de casi todos los países del mundo. Reino Unido. Con un total de 7.800.000 inmigrantes, el Reino Unido ocupa el puesto número 6 de esta lista. Las razones principales que atraen a los inmigrantes son el nivel de vida y el idioma, ya que el inglés es el tercer idioma más hablado del mundo. Emiratos Árabes Unidos. De los 9 millones de habitantes de los Emiratos Árabes Unidos, casi 8 son inmigrantes. Esto supone un 80% de la población. Efectivamente, es el país con mayor porcentaje de población inmigrante, seguido de Qatar y Cuba. Arabia Saudí. Aunque casi la totalidad del país es considerado desierto, Arabia Saudí es el principal exportador de crudo del mundo y eso atrae a los habitantes de los países de su alrededor. La mayoría de los más de 9 millones de inmigrantes que viven en Arabia Saudí son sirios, indios, egipcios y pakistaníes. Alemania. Tradicionalmente se ha identificado Alemania con los conceptos de desarrollo, industria y trabajo. Por eso es una potencia mundial con casi 10 millones de inmigrantes, la mayoría de origen turco. ¿Quién no conoce a alguien que ha ayudado a Alemania a buscar trabajo? Rusia. Su poder económico y sus 20.000 kilómetros de fronteras hacen de Rusia el segundo país con más inmigrantes del mundo. Y es que, aunque parezca un gigante decadente, no deja de atraer a los ciudadanos de los países pobres a su alrededor. Desde su fundación, este país siempre se ha definido como la tierra de las oportunidades, el lugar en el que cualquier hombre puede triunfar. En efecto, estamos hablando de los Estados Unidos, donde viven nada más y nada menos que el 20% del total de inmigrantes del mundo. De todos estos países de la lista, ¿cuáles son los que más te han sorprendido?